Hola a todos, soy Akibei Hoy os vengo a hablar de una manera un poco más detallada sobre la Japan Weekend Como muchos sabréis ya y habréis visto el vídeo anterior Me decidí al fin por establecer digamos un stand dentro de ese evento Conseguí entrar, me aceptaron y demás Preparé todas las cosas y vendí prints, marca, páginas y pegatinas incluidos sets Estuve allí los dos días, sábado y domingo 15-16 de febrero Y me lo pasé genial, me encantó ¿Qué pasa? Que aquí hay dos puntos que en el anterior vídeo no os he comentado Uno de una manera muy específica comentaros que me ha parecido Porque vosotros habéis visto el blog, como estuve, alguna que otra impresión Que sabéis que acabó como bastante buena Pero también os quiero enseñar todas las cosas que me hice de artistas Que compré y ahí intercambié En primer lugar el montaje Da mucho nervio porque es como lo ves todo vacío Ahí está tu sitio, esperándote y empiezas a colocar todo Es una locura Y como era la primera vez, pues tenía muchas ganas de ir y verlo Aunque debo decir que ahora que ha terminado Quiero ir a la Japan Weekend de Madrid de septiembre Que es la que mejor me viene Así que No os voy a negar que tengo muchísimas ganas Y de que sí o sí me voy a meter A ver si consigo que me acepten para poder hacer otro stand Tenerlo más bien Cogimos dos mesas Aquí está 130, 131 Os lo puse por las redes sociales para que me fueseis a visitar ¿Alguno fuisteis? Encantada Me hizo muy feliz conocer a la gente Me hizo muy feliz que gente me comprase Me hizo más feliz aún conocer a otros nuevos Nuevos seguidores Hola, bienvenidos Y no sé Qué deciros Que me encantó El sábado fui con el cosplay de Blend S Hinata Cajo Cajo, sí Me lo pasé muy bien Me encantó como quedaba y demás Pero voy a decir unos peros sobre este cosplay Y es que no me veía bien del todo el sábado No estilicé adecuadamente la peluca Pero mira No me dio tiempo No me dio tiempo Me dediqué a dibujar y a preparar todas las prints Y merchandising Que al final me comió todo el tiempo prácticamente Y lo único que pude hacer es estilizar un poco el mechón y ya está Pero para un photoshoot adecuado Cambiaré el flequillo y todo eso Debo decir que me parece que cansa mucho más Ir como persona normal un día Que como persona que está en un stand A ver, también es que estuve tranquila Vendí de vez en cuando cosillas Pero no estaba agobiada Entonces fue bastante de relax Ahora seguramente septiembre haya mucha más gente Sea más agobiante Todo ¿Qué pasa? Que ahí también me di cuenta de otra cosa El estar ahí los dos días a tope Te das cuenta de muchas cosas Y una de ellas es que los sábados van las familias Y la mayoría de niños Ok Es entendible El domingo van más fotógrafos Que me hicieron fotografías Gente más profesional De prensa y demás Muchos niños iban con bolsitas Donde metían todas las tarjetas De todos, 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 todos los artistas Entonces esa tarjeta la vais a perder No la van a usar No la van a volver a ver en su vida Pero la tienen en una bolsita En su bolsita coleccionable Y dices Bueno, me he gastado pasta en tarjetas Para que alguien la meta en una bolsa Y no vuelva a salir en la vida Lo que pasa es que yo llevé una tarjeta En la que se ve mis datos Techan, la ilustración de Techan En chiquitito Que creo que en un vídeo anterior Os lo he enseñado todo Todo lo que llevé Y por detrás Tengo la ilustración que hice de Zoe Hasta ahí bien Pero pasaron unos tres niños Y esos tres niños La vieron Y lo comentaron Les gustó Y cogieron cada uno una Pero uno de ellos Le dijo a otro Eh, mira Qué dibujo tiene atrás Tal Le moló Empezó Este es el pack de tarjetas Vale, empezó Cogió como unas Cinco o seis tarjetas Y le dije Perdona Una por persona Por favor Son tarjetas Una por persona Por favor El niño tocó Cortao Con el pack de Mis tarjetas Empezó A dejarlas Poco a poco Hasta que se quedó con una Dije yo En serio Además los padres Detrás así mirando Como diciendo Bueno Cógele lo que te dé la gana A mí me da igual Claro está Dile a tu hijo Oye niño Una Por favor Una No le cojas Cincuenta mil Pero es que luego La gente no es nada consciente De que sí Te ha costado dinero Aunque lo des gratis ¿Para qué lo haces? Treinta niños Se lleven una tarjeta ¿La coleccionan? Lo entiendo Yo lo entiendo Pero yo por ejemplo Cojo siempre No ahora Sino siempre Desde que he ido a este tipo de eventos He cogido tarjetas de Artistas que me gustan Lo entiendo Tengo un cacharro lleno de tarjetas Pero los busco Los miro Los intento seguir Apoyar de alguna manera Que son niños pequeños Obviamente van a lo coleccionable Sus padres no quieren comprarles cosas Está claro Y ahora os cuento otra cosa No quieren comprar Cosas a su hijo Sobre esta gente friki Pero aún así Al menos dile a tu hijo Que no se dedique A coger todo el taco De tarjetas Porque todas son iguales Todas son iguales Me frustra La actitud de los padres Con los niños Luego un niño venía Llegaba y decía Ay quiero esta pegatina Tal Y el padre anda Tira No sé No sé Es un poco incómodo Un poco incómodo En general Pero bueno Quitando eso La verdad es que Muy bien Ahora os voy a contar Algo De lo que es dentro De Japan Weekend De los que lo Preparamos Mis amigas y yo Estábamos el primer día Montando todo el viernes Y empezamos a poner El mantel A colocarlo Ta 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 Y empezamos a poner Los accesorios Entre ellos Estaban banderitas Doradas Negras Y blancas Creo que eran Y estrellas doradas Porque era lo que pillamos Rápido Y tal Nos pilló un poco el toro La verdad Y lo cogimos ¿Qué pasa? Que pusimos las estrellas doradas Abajo Donde el mantel Y claro La gente a nuestro alrededor También estaba montando Lo suyo Y demás Pues empezamos a poner Las estrellas Y una de mis amigas Estaba más cerca De la mesa En cuestión No la nuestra Sino los protagonistas De esta historia Y yo ya los conocía Y yo ya los conocía De otra Yapan Al menos a uno De ellos De repente Viene esta amiga Y me dice ¿Los has oído? Y yo ¿Qué? Porque Cuando hablamos Con alguien Alrededor Todos nos dieron consejos Eran muy majos En general Súper bien Pero llega esta amiga Y me dice ¿Los has oído? Y yo No Y dice Se están riendo De nosotras Y yo ¿Qué han dicho? ¿Por qué se están riendo De nosotras? ¿Qué estamos riendo? ¿Para qué se rían? Dice que estamos poniendo estrellas Se están riendo De que estamos poniendo estrellas Y yo ¿Qué? Dice Sí Han dicho Oh mira estrellas Como todo el mundo Oh que Como Diciendo que pringadas ¿Sabéis? No sé si me explico En plan Que pringadas Están poniendo algo Que pone todo el mundo Ja Como se nota que son nuevas Pringuis Y es como Que es que te reviente ¿Verdad? No sé Está muy bien eso de Tratar bien a los demás Ser amable Empatizar Tú En tu día En el día que fuese Fuiste nuevo también En esto Y Y Y Lo que menos querías Es que se riesen de ti Como novato que eres ¿Por qué estás haciendo esto? A la gente ¿Por qué te ríes De una persona nueva Dentro de todo esto Y no tiene ni idea De cómo hacer todo Y se enfrenta a algo Completamente nuevo A un abismo Que no conoce Y te decides Reír Por unas estrellas De porquería Que está poniendo En su stand Porque le hace ilusión Y porque Pilla su estética ¿Sabéis qué es lo mejor De todo? Que se reían Unas personas Que en su puesto Estaban colocando Hojitas Hojitas Que pone Todo Dios En su stand Os podría decir Sin exagerar Que el 80% De puestos Dentro de la Japan Weekend Tienen Hojitas Tienen Tienen Hojitas Y mientras Estaban riendo De nuestras Estrellas Comunes Estaban poniendo En su stand Hojitas Bueno Cambiando de tema Aparte de todo Todo este lío Y todas estas cosas Os quería enseñar también Que me compré He comprado En esta Japan Porque muchas cosas Las he comprado Y otras las he intercambiado Pero yo os lo voy a enseñar todo ¿Cuál es el problema? Que esta chica Que hace estas cosas No me dio tarjeta Entonces no sé Cómo se llama Es una pena Mirad por favor Es una pelusilla De Chihiro Es súper guay Me mola un montón No es muy grande Pero Pensaba que iba a oler mal De la Japan Pero no huele tan mal Es monísimo Me parece adorable Tiene pelito Mirad Le puedo peinar Hala Tiene cresta Jijiji Cada vídeo Hala Ahí está Se ve ¿no? Sí se ve Las pulserillas Que nos dieron A los de stand Que no os las he enseñado Son muy chachis Al final Cuando ya estábamos Recogiendo el domingo Más de un guardia de seguridad Como iba yo disfrazada Me paraba y me decía Ey que no puedes estar aquí Y yo Ay Por favor Y llevaba la pulsera Uy me daba una pelusa Y le enseñaba la pulsera En plan Que soy de un puesto Por favor Y bueno Empezó el sábado ¿Qué pasa el sábado? Que iba Patricia Una artista que me encanta Y además pensé Fue mi novio conmigo También Aparte de mis amigas Y a ver Consideré Y yo dije Y yo dije No porque es eso No sería justo La gente ha hecho Con afuera Van al evento Exclusivamente para eso Yo dije Mira Aunque pierda Al que quiero Lo que no quiero Es ser injusta Y como estoy aquí dentro Ponerme la primera Antes de que abran el evento Entonces A la hora en la que abrieron Le dije a mi novio Anda ve Pues llegó antes una señora Pero es que me dijo Que fue corriendo A su estante Fue corriendo Y llegó Y él llegó el segundo Entonces me iba a coger Uno de los minis Que se llevó la señora Pero Me consiguió La primera opción Que tenía yo Que dije yo No tengo dinero suficiente Pero bueno No lo cojo Cojo uno mini Que es más barato Y me cogió El grande que yo quería Gracias De verdad Es muy mono Y me encanta Y ahora os lo enseño También me iba a comprar Otra cosa Y dije No solo puedo un chibi Y tal No sé qué Y él me lo regaló también Esto Ay El llavero fluffy El llavero blandito De la alpaca Chibi Que consiguió Para mí Me parece Precioso Tenía muchas ganas De tener uno así Y a diferencia del otro Se nota Se nota Tanto la mejora Como el tamaño Como demás Pero bueno El vicio es potente Haré un cosplay De este De este anime Os lo digo desde ya Y es de Kimetsu no Yaiba Esta Nezuko Y esta Pues me la regaló Él Porque era la que quedaba Y era la que yo En principio quería Pero como era mascarilla Pues Pues yo no podía No podía permitírmelo Y Y me parece Adorable Es maravillosa Me encanta De verdad Al final del evento Yo iba Disfrazada de Lukoa Entonces iba andando Tal Porque íbamos a visitar A una de mis amigas Para ver Que tal iba Y tal Pues para Para ir recogiendo Y tal Y resulta que pasamos Y una chica me para Eh Lukoa Lukoa Y yo ¿Qué pasa? ¿Me están llamando? ¿Me están llamando? ¿A mí? ¿Seguro? Sí Creo que soy la única Que está disfrazada De Lukoa aquí Y me paró Me pararon dos chicas Y no me dieron tarjeta Entonces no sé quién es Pero a ver Lo voy a enseñar Pero no sé quién es Está su firma Pero no la conozco La verdad Pegatina De este personaje Ya no me acuerdo nunca De su nombre Soy un desastre No me acuerdo Pero es muy mona Esta pegatina Esta otra de Lukoa Son muy monas Eh Y luego pues En Prince Tengo Las cuatro chicas Porque me voy a coger De todas Y dije Pues ya está Pa'lante Pa'lante porque Oye Voy de esa serie Me mola Pues Eh Me dijo Están las cuatro Así que cógete las cuatro Si quieres Y yo Adelante Me encantan De verdad que me encantan Esta me parece Especialmente preciosa Es de las que más me gustan La siguiente Como no Siempre me pasa igual Siempre que voy a un evento Eh Tanto de Como persona normal Que lo visita Como persona ya de stand Eh Caigo siempre Y he ido esta vez Y me ha pasado igual Mire Miko Mali Eh Le compré El de Miku Que me parece Precioso Eh No sé Soy fan De esta mujer Me encanta Como dibuja Y os recomiendo Que la sigáis Porque de verdad Hace unos dibujos Maravillosos No sé cómo se pronuncia Yo digo Napcho Pero Pero vamos Esta artista Hizo a Nessa Lo vi en su Instagram Y dije Para mí Por favor Me encanta Me parece Perfecta Esta pegatina Y ya seguía De hace tiempo También a esta artista Y es como Necesito Necesito algo de Nessa Por favor No es que sea Excesivamente fan De Aku Pero la verdad Es que me parecen Las cosas Que hace Muy adorables Y tenía que comprar Algo de Kimetsu no Yaiba De Mitsuri Y su Mitsuri Me parece adorable También Y aquí está Eh Me parece maravillosa Me gusta mucho Y me encantan Sobre todo Los colores Eh Hay un artista Que yo no había comprado Nada hasta ahora Y que me encanta De verdad Que me encanta Me parece Súper estético Súper precioso Sus dibujos Y ya se lo dije Y súper amable Súper maja Y bueno Aquí está Eh Admirad Admirad Esta print Por favor Eh Roxy Se llama Sandra Y de verdad Me parece Preciosa Me encanta Me encanta el dibujo Me encanta el estilo Me encanta como usa El color Y las líneas De verdad Me parece Adorable Y le compré otro Porque no pude evitarlo Uno un poquito más grande De Zelda In Link Brave of the Wild Otra cosa igual Me encantó Me parece un dibujo precioso Y de verdad que recomiendo Que sigáis a esta artista Porque Hace contenido Muy bonito Muy Muy bonito Son artistazas Me encanta lo que hacen Primero Por favor Otra compañera Esta vez de stand Éramos tres chicas Una de las compañeras Que he tenido En esta Japan Hizo cosas adorables Sobre todo originales Las dos Yo hice más fanart Pero Justo yo le cogí A esta chica Dos Maravillosos Bueno Voy a decir Dos maravillosas pegatinas Y voy a decir Dos pares De maravillosos mandos Porque le cogí Las dos pegatinas Mirad por favor Que maravilla De pegatinas Son Los mandos Estos De Pokémon Y estos De los mandos De las suites De Animal Crossing Me parece precioso Es adorable María tú sí que sabes Además su estilo Es como muy agradable Muy suave Para la vista Es muy estético Y También tengo Cosas de mi otra compañera Siempre se lo he dicho Me encanta su estilo Me parece maravilloso Súper original Y me encanta Mirad por favor Que maravilla Les voy a hacer Niñas así extrañas Con colores así Fuertes Contrastes Y líneas Y más blandas Más estilo Cartoon Y me mola un montón Y luego aquí Niñetes Como dice ella Son pegatinas De niños Pequeñitos Extraños Y bueno Eso es todo Ya está Os he enseñado Todas las cosas Y además Os he contado Todo lo que pasó Aparte de todo Lo bonito También un poco Lo chungo Que han sido Cuatro anécdotas De nada Pero bueno Nos ha llevado Un buen rato Espero que os haya gustado El vídeo Dadle me gusta Si ha sido así Suscribíos al canal Para ver más contenido Y estad atentos Si consigo ir a septiembre Y bueno Compartid el vídeo Si lo veis necesario Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!